bienvenidos al canal un día más por la mañana temprano hoy arranco poniendo la lavadora como cada mañana y mientras la voy poniendo os cuento que hoy tenemos súper pedazo de vídeo de ordenar el almario de mi habitación pero antes y mientras va funcionando la lavadora vamos a recoger un poquito la cocina como cada día y como ayer o antes de ayer no me acuerdo tuvimos súper pedazo de vídeo con la cocina súper heavy os lo pongo bien rápido porque tampoco vamos a estar todos los días con la bendita cocina he recogido un poco me voy a las habitaciones a abrirlas para que mentirle porque como tengo la lavadora puesta y no puedo fregar los platos porque si enciendo el termo me salta el fusil es una puñeta pero es lo que hay y me imagino que no soy a la única que le pasa así que ventana abierta voy a quitar todos los enredores de esta habitación y para la otra a abrir la ventana también a echar la cama para atrás y a desentredar un poquito ahora me voy a poner salón rápidamente quería empezar por aquí toda esta ropa es la que acabo de sacar de la secadora y nada voy a doblarla y a ver si consigo poner un poco de orden en esta casa porque hoy te la del telar os lo estoy poniendo en la cámara rápida para que se motivéis un poquito pero yo hoy lo que quiero es ordenar el almario y haceros un vídeo chulo chulo así que vamos al lío si tienes ropa por ahí ponte a doblar ropa pero ahora mismo me da igual la hora que sea porque además la ropa es algo que se puede organizar a cualquier hora porque no hace ruido así que no me vale ninguna excusa y si tienes mucha mucha muchísima pues no pasa nada puedes estar perfectamente sentado en el sofá te pones un montón de ropa al lado y lo vas doblando cuando terminas de doblarlo pues te sacas otro montón y poco a poco te la vas quitando esta lavadora la lavé anoche pero no pude tenderla porque mi secadora tenía ropa mi tiendedero tenía ropa y la dejé aquí en el cesto así que voy a recoger lo que tengo ahí fuera y atender todo esto os prometo que no sé cómo lo hago porque de verdad que pongo mínimo dos lavadoras todos los días pero literal todos los días pero aún así siempre tengo ropa para lavar cuando no la tengo para recogerla cuando no tengo en la secadora siempre tengo ropa yo y la ropa la ropa y yo siempre si a ti también te pasa no sé si voy a poder ayudarte pero te compadezco que ya está ya tengo la ropa tendida como podéis ver en mi lavadora cabe poquísima ropa porque es muy pequeña eso es otro punto negativo en desfavor mío pero en la que tengo y en lo que hay por eso hoy me prepara un montón de bolsas de ropa para irme a la colada pero no una ni dos ni tres no 55 bolsas llenas de ropa para irme a la colada para lavarla todo el tirón y me regalaba y me arreglo seca porque me sentía súper agobiada de la vida con el lavadero lleno de ropa y ya no podía más y a él le dije a mi amiga nena te viene bien mañana de acercarme a la colada y tienes conmigo y tal sí pues ya está ni mil palabras más anoche me lo dejé preparado para esta mañana y esta mañana me he echado la mañanica y en la colada y nada que también es una muy buena opción si vas de culo con la ropa como voy yo es decir pues bueno mira me cojo un día me voy a la colada me lo quito todo de en medio y arrancó de cero que es lo que he hecho yo porque ya que no podía ponerlo al día y llevo más de una semana intentando ponerlo al día y es imposible porque la secadora tengo que tenerla cada tres por dos apagar por el problema este que tengo con la instalación eléctrica y demás pues ya está me la quito todo en medio arrancó de cero y una cosa que me quito y me la quito en una mañana en una hora y media dos horas te lo has quitado todo pero por supuesto y como siempre antes de irme de casa las tareas básicas me gusta dejarme las hechas aunque no me mareo demasiado que yo aunque me veis con el aspirador es porque ya me he acostumbrado a él y todos los días limpio con el aspirador porque la verdad es que más o menos tardo lo mismo que si lo hago con el trapo se queda mucho más limpio y pues mira en vez de estar moviendo el polvo de un otro la sorbo y ya es que de verdad que lo hago en un momento para que me veáis con mi mochila colgada como si fuese de la nasa y la verdad es que como no piensa casi nada pesa poquísimo pues no sé voy por ahí tiquiti recogiendo lo todo aprovecho para deciros que estamos de sorteo en instagram así que si no me sigues en instagram corre y sígueme me encuentras con el mismo nombre que aquí arroba casa y locura y es un sorteo patrocinado por la plataforma organiza de punto casa que de verdad os la recomiendo muchísimo y por aquí estoy de regreso quitando más enredos y mientras voy haciendo todo esto os voy a contar una cosa por si alguien no la sabe aparte de hacer los vídeos de youtube los reels de instagram los tiktok y todas esas cosas que yo hago me encanta escribir porque es una cosa que me encanta yo me expreso muchísimo mejor escribiendo que hablando y mira que hablando me expreso bien no es que lo diga yo es que es lo que hay pues deciros que en organiza de punto casa tengo un montón de cosas escritas que creo que pueden ayudar muchísimo pero muchísimo porque además no sé si este ejemplo lo he puesto en algún vídeo más pero bueno os lo digo por si acaso en stories en instagram sí que lo he dicho muchas veces pero bueno al lío que cuando nosotros estamos leyendo algo lo interiorizamos muchísimo más y lo gestionamos de una manera muy muy diferente a cuando estamos viendo un vídeo yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el tema de libros y películas cuando tú ves una película es seguro que te ha pasado mil veces que luego vuelves a ver esa película al cabo de un tiempo y no te acuerdas de la película sin embargo cuando te lees el libro por norma general un libro no se te olvida nunca siempre te vas a acordar del libro se te puede escapar algún detalle o tal pero por norma general tú el libro lo vas a recordar y eso es lo que pasa cuando leemos por eso a mí los post respecto al orden para cuando la gente tiene mucho desorden me gusta dejarlos por escrito porque sinceramente creo que os puede ayudar muchísimo más así que de verdad os recomiendo que se registreis en organiza de punto casa y se echéis un vistazo mientras voy organizando un poquito mi habitación os voy a explicar cómo funciona un poco por encima pero aún así si tenéis alguna duda dejármela en comentarios y voy a estar encantadísima de la vida de contestaros y de intentar ayudaros en lo que pueda de todas maneras cuando se registres en el foro lo primero que os va a salir es un chat donde podéis preguntar todo lo que queráis y se os va a aclarar además aprovecho para deciros también que es una plataforma muy chula porque no te entretienes es una plataforma diseñada para informarte y para que tú puedas informar porque tú también puedes aportar muchísimo en esa plataforma todos podemos aportar ahí y la idea es que no te entretengas por eso cada vez que tú entras a ver una publicación luego tienes que darle atrás para ir buscando otras publicaciones no es como por ejemplo cuando tú entras en tick tock o entras en instagram que te sale un vídeo otro 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 y claro al final es que te vuelves loco te tiras ahí metido una hora y no haces nada porque al final estás ahí perdiendo el tiempo pues en organiza te punto casa eso no te va a pasar porque vas a ir directa a ver el contenido que te interesa lo lees o lo ves te sales y no te incita a que estés ahí metida tres horas perdiendo el tiempo creo que para los que nos cuesta organizarnos y nos supone un esfuerzo llevar la casa al día porque es verdad que hay gente que se lo encuentra hecho y gente que oye no le cuesta trabajo no no seas lo llevan de otra manera pero los que los que nos cuesta un poquito más de trabajo llevar la casa al día creo que es muy bueno tener una plataforma donde podamos buscar información sobre recetas limpieza maternidad cosas de este tipo que no nos entretenga tanto como el resto de plataformas así que vamos a ello lo primero que tienes que hacer es poner en google www.organizate.casa lo buscamos y lo que nos va a salir va a ser esto de aquí clicamos y entramos con normalidad como en cualquier otra página web una vez que hagamos eso si estáis registrados y tenéis la contraseña guardada os llevará directamente al foro y si no lo estáis os va a pedir que se registre aunque si no lo hacéis y vais bajando para abajo podéis ver todo el contenido que hay pero no podéis interactuar lo suyo es registrarse porque además de que tenemos ahí un chat para poder hablar entre todos y aclarar cualquier tipo de duda estoy segura de que cualquiera que esté viendo este vídeo puede aportar muchísimo en esa plataforma con una receta con algo que te sirvió en tu maternidad con alguna noticia que veas de una oferta y quieras compartirla para que toda la gente pueda verla así que te cuento lo que tienes que hacer para registrarte te aparecerá lo que está viendo en la imagen das en regístrate pones el correo electrónico tu nombre de usuario y una contraseña y ya está ahora os explico más cosas para que llegamos a la parte buena del vídeo ya estamos en la colada y flipa flipa y flipa con la cantidad de ropa que tengo o sea mira todo eso no me juzgue vale que dice el refrán no te rías del mal del vecino que el tuyo viene de camino así que no cállate no digan nada no sea que te vengas arriba en comentarios poniéndome a mí de cochinilla y luego se te rompa ti la lavadora y termina esto en la colada la semana que viene que no yo no la tengo rota pero como si la tuviera porque no puedo encender la secadora o sea que bueno nada que no tengo que dar tantas explicaciones hombre ya beck levántate y te hace algo a doblar ropa o lo que sea que seguro que tú también tienes cosas por ahí si luego toda la que criticas es la que más tiene por qué callar hoy nena que refranera que estoy hoy mira os voy a decir otro que éste me encanta dice el refrán nunca llames puta una mujer porque no sabes ni el pasado de tu madre ni el futuro de tus hijas que sabía que era la gente antigua y ahora sí que sí vamos a darle alegría al cuerpo macarena darle a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas darle a tu cuerpo alegría macarena macarena hoy ha flipado flipa hasta mi madre cuando ve los vídeos no vas a flipar tú y si soy muy completita aparte de youtuber también soy cantante pero un puto desastre con la ropa en serio que disparate os voy a enseñar cómo está mi almario no no es una película de terror es mi almario que no sólo que me pasa últimamente y también tengo esa bolsa y la otra que me las traído de la colada para colocarla encima como calculando soy lo peor que te has tirado la cara en toda tu vida entera yo pensando que me dar tiempo porque yo siempre me pienso que me va dar tiempo y por eso siempre llego tarde a otras partes pero bueno eso es otro tema que no vamos a poner aquí a hablar ahora vale lo hago sin querer o sea yo llego tarde pero te juro que sin querer pero bueno que yo me pensaba que me iba al tiempo que no me iba a dar que al final no me ha dado y que la mitad de la ropa me la he traído húmeda si soy así pero bueno no pasa nada porque no es lo mismo tener que tener la secadora dos horas de encendía para secar una carga de ropa que a lo mejor ahora mismo cada carga a lo mejor le falta no sé 10 minutos de secadora vale entonces no es lo mismo y mientras la ropa se va secando voy a vaciar el almario entero y que sepáis que vacía el almario entero porque os quiero un montón y quería hacer un vídeo todo guapo de ordenar el almario pero cuando he visto la camaina de ropa me arrepentió que flipase pero pero mucho pero luego se va a pasar al arrepentimiento porque yo soy una persona muy positiva y me he dicho a mí misma mí misma y el pedazo de vídeo que tú te vas a marcar ordenando el almario y lo bien que tú te vas a dejar el almario y la depuración que tú vas a hacer en el almario que eso que eso ya no te lo quita nadie que todo está muy heavy pues sí bueno ya lo ordenaré yo voy a empezar ahora las 6 de la tarde son ahora voy a terminar a no lo sé que veo que me agobio lo paso a la otra habitación y mañana y por aquí estoy de vuelta ya se ha hecho hasta de noche porque como os he dicho eran las seis de la tarde lo primero voy a pegarle una pasadita al almario con la bomba de limpieza de ankar tres que por cierto es uno de los productos que entran en el sorteo y que este es un olor que te mueres me encanta como huele y además es ph neutrosa que puedes limpiar cualquier superficie eliminamos los olores etc 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 al barrio totalmente vacío y vamos al lío por aquí estoy yo quitando todas las perchas y pensando sobre todo pensando qué voy a hacer con tanta ropa en ese espacio tan pequeño lo primero que va a venir a la cabeza si yo lo tiro toda la basura y tono pero ya te digo que más de una cosa y más de dos van a ir a un salco he empezado a quitar ropa que no es que sea de verano verano esa chaqueta estaba pensando la tiro eso que quita un montón de ropa que no es que sea de verano verano porque era de manga larga pero que tampoco hace ya tiempo con el frío que está haciendo como para ponérmela luego de por la quito como eso 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 también pues en fin cosas y esa es la razón por la que cuando quiero ordenar el almario de verdad me gusta vaciarlo entero porque es la mejor manera de depurar yo sé que es pesadísimo esto se tarda un montón no te pongas a hacerlo a las seis de la tarde como me he puesto yo porque a las seis llega mi hijo del colegio entonces pues la verdad que ha sido un poco desastre esto mejor hacerlo sin pequeños ayudantes por el medio pero bueno me venía arriba y no había mirado el reloj no sé si lo habéis visto porque va a cámara rápida pero el pequeño ayudante ha aparecido por ahí un nena eso que es tan sexy has visto este cartón que cosa más sexy que va tía es una faja es que una tiene una edad a ver y cuando te pones un vestido pues tú te colocas tu faja debajo y eso va todo por otra manera para que no vamos a engañar para que te digo que no sí sí y bueno faja aparte estoy por aquí ordenando los cinturones y claro mientras que yo ordenaba todo esto vosotros no lo escucháis pero yo estoy moviendo la boca porque lo que se había dejando de la mamá 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 y la mamá que ya voy que ya voy espera espera al final la mamá ha ido a ver lo que quería es que quieres venga así déjame que estoy ordenando la mamá y no sé qué hay jesús venga venga y por eso es por lo que os digo que si podéis hacerlo sin ayudantes de por medio pues mucho mejor vais a terminar antes pero bueno al cabo de un rato he regresado a la habitación a seguir intentando poner esto en solfa digo venga va voy a quitar todos los bolsos lo primero que hacen mucho bulto ocupan mucho espacio les busco un sitio y tal como parecía que aquí me va a quedar un hueco yo me he venido arriba y me puesto a colocarlos por aquí pero la realidad de la vida es que conforme ido colgando ropa me da cuenta de que no era buena idea por eso digo que hay que pensar antes de hacer las cosas porque claro luego te piensas que se te va a quedar bien y no se te queda bien pero no pasa nada porque yo soy muy positiva y entonces digo bueno pues vale pues aquí igual estoy colgando demasiadas cosas y se me van a volver a quedar los bolsos tapados pero no pasa nada porque yo ahora cojo los quito y ya está no pasa nada así que tras el primer intento de arreglar el almario cuando he colgado las 385 chaquetas de mi marido pues he tenido que quitar los bolsos y en este punto me ha agobiado me ha agobiado me he tenido que ir otra vez porque otra vez el pequeño ayudante me estaba llamando y yo decía señor casi no termino las 7 de la tarde ya yo dando más vueltas que un zompo y resumiéndote la vida que te juro que lo he intentado pero que se me han hecho las 7 y media 8 de la tarde y tengo que ponerme a bañar al pequeño ayudante y a preparar la cena y me he dicho a mí misma a mí misma esto tiene arreglo a una bola con toda la ropa está déjala donde primero pille y mañana será otro día así que nada he dormido entre montañas de ropa a mi marido flipó cuando llegó y vio todo eso pero bueno ni he abierto el libro ni lo he cerrado de eso estoy segura que pases un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ordenando el almario pero de verdad